Un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar. Porque cuando se habla de crecimiento es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza. Es más dinero, pero ¿en beneficio de quién? Incluso usted comentó una vez que iba a haber un estudio para establecer las variables que deberían de tener el bienestar más que el crecimiento. Sí, 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 se está trabajando en eso. Pero aún tomando en cuenta sólo la demanda de crecimiento, sin tomar en consideración lo demás. Vamos a poner un ejemplo. Cuando vendieron o remataron los bienes nacionales, no hubo crecimiento. Pero fue también cuando se produjo más desigualdad económica y social. Es interesante ya también cambiar en ese enfoque tecnocrático que no tiene que ver necesariamente con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo. En el caso del crecimiento a secas, debe de considerarse que la economía está creciendo. No puede haber recesión si en el mes de enero es uno de los meses en el que se creó más empleo. ¿Cuál recesión? Y yo estoy satisfecho porque se sigue creciendo, vamos saliendo de la crisis. Afortunadamente tenemos ya indicadores de que la nueva variante de COVID está perdiendo fuerza, porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6% de crecimiento. Ahora puede ser que por el COVID tengamos menos crecimiento, pero hay más igualdad. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal. Pero además también estamos creciendo. ¿Cuál es su perspectiva para este año? 5% porque los expertos y los especialistas nos están dando, cuando mucho, 2.5 y yo planteo 5. Yo tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista. No, 5 y de una vez les digo 5 para el 23 y 5 para el 24. Y mi ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos en el sexenio en promedio anual más del 2%. Ahora van a decir los expertos, no, ya, lo perdimos.